Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz. Quiero darte la bienvenida a un nuevo video. Quiero que me acompañes, vamos a conocer rápidamente en este top 5, qué es lo que ofrece este totalmente nuevo Acura MDX, modelo 2023. Pero no es cualquier versión, la versión más pasional o de performance de este enorme utilitario. Este es el Type S, vamos a conocerlo. Bienvenido. Punto número 1, vamos a empezar, como te lo acabo de decir, por la razón de ser de este enorme japonés. Platiquemos acerca de la motorización. La entrada se ofrece solo una versión, tal cual estás viendo, solo va a variar o tú vas a poder configurar el color exterior de la carrocería. Este interior rojo así viene, creo que así debe de ser. Por lo cual el motor va a ser el mismo. Este va a ser un V6 de 3 litros de desplazamiento Twin Scroll Turbo, configurado para desarrollar 350 caballos de fuerza y 343 libras de par a las 4 ruedas. Este es un vehículo con la tecnología o el sello característico de Acura Super Handling, All Wheel Drive o tracción en las 4 ruedas permanente. Este motor va a venir asociado a una transmisión automática de 10 velocidades con modo manual, modo Sport a través del Shift by Touch o esta palanca a través de botones y gatillos, paddle shifters tras el volante y 7 modos de manejo personalizables o configurables a través de este enorme rotor o denominado Dynamic Mode en la consola central. Me gustan mucho las gráficas que nos muestra este sistema. Claramente también puedes personalizar el manejo cambiando la rigidez, tal vez de la dirección, la aceleración o la sensibilidad del acelerador, la altura del vehículo, etc. La dirección es eléctricamente asistida, progresiva, ya te lo acabo de decir. Este vehículo adiciona una suspensión neumática o suspensión de aire autonivelable. Tú lo vas a poder subir o bajar dependiendo el modo de manejo que elijas. Ya sea elevado, nieve, cómodo, normal. Evidentemente si seleccionas deporte o deporte plus, pues va a ser lo más pegado al piso. Algunas asistencias se van a desactivar y claramente la sensibilidad a tu pie derecho y a tus manos va a estar a flor de piel para disfrutar en todo momento y de la mejor manera el performance en este enorme japonés. Si platicamos un poquito acerca de mi experiencia de manejo, ¿qué se siente manejar este vehículo? ¿En verdad hay un cambio entre las versiones normales de MDX a esta de alto rendimiento o Type S? De entrada sí, aquella o la versión normal va a equipar un motor V6 pero aspirado naturalmente. Tracción delantera y claramente la puesta a punto del vehículo, aunque tenga también modos de manejo, pues no va a ser la más pasional o deportiva. Este es un vehículo, como ya te comento, con tecnología Twin Scroll Turbo. Esta tecnología básicamente y en pocas palabras va a ayudar a mitigar el tan molesto turbolaje que todo vehículo o mejor dicho que todo motor nos entrega con una configuración turbo cargada. La transmisión de 10 velocidades, estas son largas, son cómodas, son suaves, dependiendo del modo de manejo. Si lo ponemos en deporte o deporte plus, todo esto se va a volver más ágil, claramente un poquito más pasional, pero sí lo va a llegar a transmitir. ¿Por qué te digo poquito? Te quiero hacer un comentario. Esto me recordó mucho el manejo de este MDX Type S al manejo de TLX Type S que tuve oportunidad de manejar más o menos hace un año. Tenemos un motor V6 turbo cargado, tracción integral, modo manual a través de paddle shifters. Sin embargo, las sensaciones de manejo no son precisamente agresivas, explosivas o pasionales, como por ejemplo si te la entrega un BMW M o una AMG de Mercedes. Creo que ese es un punto muy interesante, muy importante que sí quiero aclararte. Si la percepción que tú tienes, al menos de estas versiones que llegan a México con esta puesta a punto, especialmente hecha para el territorio nacional, de que son vehículos con un manejo agresivo, crudo, como aquellos alemanes, estás muy equivocado y sí estás buscando en el lugar erróneo. De una vez te lo digo, para que no te lleves tal vez una desilusión en ese aspecto. Potencia, tanto en este MDX como en TLX vas a tener, esa no te va a faltar en ningún momento, eso hay que dejarlo muy claro, tanto en modo normal, en modo eco, qué decir, en modo sport, o en modo deporte y deporte plus. De eso, absolutamente no hay duda alguna. Sin embargo, la entrega de potencia que te transmite este vehículo, no solamente en el puesto de conducción, sino a bordo del SUV, es un vehículo más enfocado al confort, o sea, sí tiene respuesta, hay agilidad, hay potencia, hay lo que tú quieras, pero no es explosividad, por ejemplo, que te pega al asiento, o que sorteas una carretera con curvas y sientes ese aplomo al piso, o literalmente de un vehículo que va desgarrando el pavimento, no sé si me explico. La sensación es a bordo, tal vez en modo normal, en entornos urbanos, es esa tan rica de que vas flotando todo el tiempo sobre el pavimento. La insonorización es buenísima, el ensamblado de las butacas, el reglaje de los vidrios eléctricos, del techo panorámico, de los medallones, es decir, todo suma para entregarte una experiencia de que vas viajando en un vehículo premium. Durante la semana de prueba, los consumos estuvieron rondando los 9.4, 9.6 kilómetros por litro, y claramente eran los esperados. Es un motor V6, es un vehículo que pesa 2,200 kilos, 5 metros de largo, 2 de ancho, tenemos un motor V6, todo un sistema o esquema de tracción, all-wheel drive, techo panorámico, mucho equipo y era algo absolutamente esperado. Sin embargo, también adiciona la tecnología de gestión de cilindros para ayudarnos a minorizar los gastos de combustible. Y sí, se ven, sin embargo, estos no van a ser la prioridad, ni van a ser consumos increíbles que tal vez quieres llegar a esperar. Punto número 2, vamos a platicar acerca del diseño exterior. Claro, claramente nos recuerda al MDX de esta actual generación, es decir, las versiones normales, Advance, A-Spec, etc. Sin embargo, tiene estos toques que lo hacen distinguirse de una manera más deportiva o más pasional. Estamos hablando acerca de la parrilla. Por ejemplo, ves que ya no tenemos contornos cromados, todo es al color de la carrocería y con contraste se negra el alto brillo. Parrilla, guardafangos, fascias, evidentemente, el techo panorámico, los espejos laterales, etc. Y creo que esa es la personalidad, al menos en esta versión o esta unidad de prensa en color blanco que hace resaltar y la hace lucir mucho más deportiva. Tenemos los ópticos full-ed, tanto frontales como traseros, con la tecnología Givoli, tecnología exclusiva de Acura o los cubos de hielo, espejos laterales inteligentes, abatibles eléctricamente, negro al alto brillo, manijas al color de la carrocería, presenciales, esos preciosos rines de aluminio, bitono tipo araña de 21 pulgadas, creo que van totalmente con el concepto de este Type S. Un enorme techo panorámico retráctil para las dos primeras filas de asientos con cortinilla eléctrica y por la parte trasera, sin duda mi favorita porque es una evolución sutil y agraciada de la generación pasada. No vimos un cambio abismal entre generación y generación de MDX y a mí eso me deja bastante tranquilo. Casi siempre te lo digo cuando reseño vehículos entre cambios generacionales que muchas veces las marcas los echan a perder. Ese no es el caso de este vehículo y yo celebro bastante eso. La tapa del maletero es de ajuste eléctrico con un spoiler integrado en la parte superior, limpia para brisas, ópticos traseros, full LED, cámara de visión trasera y en la parte inferior un difusor tanto estético como funcional. Recordemos que es una versión de performance y aquí la aerodinámica es crucial en todos los sentidos. Lo más bonito o lo más hermoso de esta parte trasera, estas cuatro salidas de escape o cuatro bazookas en acero inoxidable para apoyar o acentuar este carácter deportivo del MDX. Punto número tres, vamos a platicar acerca de tecnología y conectividad. Acura desde toda la vida ha puesto mucha atención y cuidado en este detalle o en este pilar tan fuerte en todos sus productos. En esta actual generación, en toda su gama que ofrece a nivel mundial, en verdad que están ofreciendo equipo o tecnología realmente competitivo versus sus homólogos europeos. De entrada, tenemos un nuevo transmisor de presencia, una evolución de la anterior, botón de encendido iluminado en el tablero y ahora un nuevo clúster 100% digital. Este es de más de 10 pulgadas con un nuevo ecosistema software de grupo Acura. Medidores tipo análogos y al centro, distinta información tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Modos de manejo, telefonía, audio, medidores de fuerzas G, presión de llantas, sistemas en autónomos como frenado de emergencia, mantenimiento de carril, etc. Esto lo puedes configurar realmente de distintas formas. También, por ejemplo, los halos un poco más clásicos, más deportivos, etc. En la parte superior, reflejado en el medallón, tenemos un nuevo Head-Up Display de 10 pulgadas con infinidad de contenido. Eso también me agrada. La marca no se limitó a solamente ofrecernos el velocímetro y tal vez el audio que estemos escuchando. Aquí vamos a poder visualizar el Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, así como infinidad de configuraciones del vehículo. Esto manipulable a través del volante multifunción forrado en piel de nueva generación, achatado o tipo D, forrado en piel lisa, perforada, con costuras rojas y aplicaciones o injertos de aluminio cepillado, cromo, negro de alto brillo y negro mate. En la parte trasera, unas paddle shifters mecánicas para manipular la transmisión. A esto se suma lo obligado como vidrios, espejos, seguros eléctricos, ópticos y limpia para brisas automáticos. La luz interior ambiental de la primera, segunda y tercera fila es LED. Va a adicionar un espejo retrovisor electrocrómico y al centro del tablero una pantalla de más de 12 pulgadas colocada de forma horizontal. Esta no es Touch, Acura de una u otra manera todavía no se anima a entrar en esta moda de las pantallas Touch. Sin embargo, tenemos un pad en la parte inferior para poder manipular tanto la parte izquierda o más grande, así como de manera vertical la parte derecha. Es algo sensible al principio, pero ya con pericia te acostumbras y es fácil de manipularla. Esta pantalla es compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica. Podemos visualizar las cámaras 360, la navegación GPS satelital en todo lo largo de la pantalla, eso me gusta bastante. Podemos vincular nuestro smartphone vía Bluetooth para audio y llamadas y manipular o configurar infinidad de gadgets digitales de este vehículo, así como la luz interior ambiental, tanto de paneles de puertas como del tablero. Algo interesante, adiciona un sistema de audio firmado por Elio Schoener LS Surround de más de 20 altavoces que se escucha hermoso. En la parte inferior, ya con controles físicos, va a integrar un aire acondicionado automático de tres zonas, la botonera para la calefacción y ventilación de las butacas frontales y conectividad a través de esta cajita, como puedes ver, tipo gatillo. Vamos a tener conector USB tipo A, USB tipo C, un cargador inalámbrico para smartphone en la consola, más conectores dentro del descansabrazos en la segunda banca, debajo de todo este sistema o la botonera para operar de manera digital el aire acondicionado de la tercera zona, así como los paneles de la tercera banca. Así que como puedes ver, por conectividad y tecnología, este vehículo, mejor dicho, toda esta actual generación de Acura, pues no para. Punto número 4, vamos a platicar acerca de la tecnología aplicada a la seguridad. Si así viene equipado, si así adiciona este motor, tecnología y calidad, ¿qué podemos esperar de este rubro? Evidentemente viene full. Para adicionar, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, control de estabilidad, de tracción, es decir, asistentes electrónicos obligados, seguridad a bordo para 7, como cabeceras, cinturones de seguridad, anclajes Isofix para sillas de niños, seguros en las puertas traseras y 8 bolsas de aire. Las últimas dos, para rodillas de conductor y pasajero. A esto va a sumar tecnología semi-autónoma gracias al radar, sensores y cámaras que forran al vehículo por fuera. En otras palabras, el Acura Watch. Esto lo va a englobar el detector de punto ciego en los espejos laterales, frenado de emergencia, mantenimiento de carril, asistente de descenso en pendientes, así como el control crucero adaptativo, entre otros. Por ese aspecto, no hay nada que pedirle. Y punto número 5, vamos a platicar acerca del diseño y el equipo al interior. La entrada, y creo que es el sello característico de esta versión, el color. Qué bonito se ve esta combinación de piel negra de la mitad del vehículo para arriba y piel roja de la mitad para abajo. Esta es piel milano, piel premium, piel napa, que no solamente la ves y la tocas, la hueles, en verdad percibes la calidad de esta piel. Todo a bordo es suave, tato tablero, paneles de puertas, consolas, las costuras en color rojo son reales, es decir, todo es premium. Postes y cielo en color negro, en tela negra, al igual que la cortinilla del techo panorámico. Y lo más importante, la textura de las butacas, no solamente la del piloto y copiloto, es exquisita. El ajuste, lumbar, lateral, es decir, son muy buenas, tanto para entornos urbanos, tal vez para embotellamientos, como para largos viajes en carretera. En la segunda banca, algo que me agrada es que no tenemos un túnel de escape y transmisión aparente. Si es un vehículo tracción integral, sin embargo, tenemos un piso plano. Podemos transportar de la mejor manera a tres adultos aquí atrás y hasta en la tercera banca. ¿Y esto por qué? Porque la segunda banca la podemos recorrer hacia adelante y liberar espacio para los ocupantes de la tercera banca y realmente viajen bien en un largo viaje en carretera, por ejemplo. Por otra parte, podemos abatir los respaldos de la segunda y tercera banca y convertir esto en una van a través de estas palancas. Lo más interesante, puedes hacer esta actividad, como la estás viendo, con una sola mano y lo puede hacer tanto niños, adolescentes y adultos. En el área de carga tenemos una enorme bandeja oculta para guardar a las cosas de valor y por fuera, debajo del utilitario, la llanta de refacción con su herramienta. Algo que me encanta y bastante son los paneles de las puertas o, en otras palabras, la calidad. Es la misma calidad adelante en la segunda banca como en la tercera. Puedes ver, por ejemplo, también las cortinillas de privacidad en las puertas de atrás, que sin duda van a sumar todavía más personalidad y privacidad a este enorme japonés. Algo que me gusta y lo estás viendo es la configuración del respaldo central de la segunda banca. Yo soy muy fan de los SUVs con butacas tipo capitán en la segunda banca. Tal vez se ve, no sé, como más de alta gama, como más ejecutivo. Me gusta y bastante. Aquí a Curran nos da esta opción de poderlo reclinar y si llega a transmitir ese efecto, tal vez para cuando no necesitas realmente todas las plazas. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video, junto con sus datos técnicos más relevantes. Si platicamos acerca de los faltantes, estás viendo que este vehículo viene bastante equipado y eso es parte fundamental o crucial de Acura. Siempre llega con pocas versiones de todos sus modelos, pero todos con full equipo, sean versiones normales o sean versiones de performance. Este vehículo, así como lo estás viendo, así lo adquieres en las boutiques Acura. Lo único que vas a poder cambiar es el color de la carrocería o de igual modo adquirir algo más en el área de postventa. Tal vez lo único que sí me agradaría, y esto por esta tendencia actual, de los vehículos híbridos y eléctricos, es una versión híbrida y esto para poder competir con aquellas versiones de sus homólogos, tanto japoneses como alemanes. Sin embargo, juzgando el vehículo tal cual se ofrece en México, la propuesta es bastante atractiva. Yo te recomiendo que vayas a una boutique Acura y maneja la versión normal de MDX y esta versión de performance. Y tú vas a ver la diferencia, no solamente en equipo, sino en el manejo. Sin duda es un vehículo que yo he estado disfrutando de una manera excepcional y que sin ningún problema podría ser mi vehículo del diario. Aunque es un vehículo largo, ancho y pesado, gracias a todas estas asistencias electrónicas, cámaras, sensores, radares, etcétera, vaya como te ayudan a sobrellevar este vehículo de la mejor manera. En otras palabras, sin duda es un vehículo que yo sí me compraba. Pero platicamos aquí abajo acerca de Acura, acerca de este totalmente nuevo MDX Type S. Yo soy Jorge, nos vemos en un próximo video.